Una bolsa de leche encallada en la arena Dice la canción, Rocha no tan solo eres palmar Y es cierto, y es cierto Nos vinimos aquí hasta Rocha Para ocuparnos de una parte de su historia Nada más la parte más relacionada con la costa Aguas dulces, balizas, punta del diablo Entonces este trabajo que hemos dado en llamar Lo que el agua se llevó Nos va a contar historias de lo que fueron los ranchos De los naufragios, de los recuerdos Que a muchos de ellos barrió Este océano que tengo a mis espaldas Gaviota en la playa Punto suspensivo Romance de enero Sueño fugitivo Triste cerarino Dormido en la arena ¿Cuándo vino usted por primera vez a Aguas Dulces? Bueno ¿Y cómo fue ese viaje? Claro, yo recuerdo, era un niño Nací en el barrio muy hermoso para mí Muy arraigado en mis sentimientos Que es el barrio 20 Ella, bueno, ahí yo vi a mi madre Digo Contarías inusuales Digo, porque una cosa es verla todos los días Eso en Castillos Antes de salir Entonces yo vi a hacer pizza en un horno de primo Es decir, cuando el primo había que darle fuelle En un horno de aluminio con asas Claro, de repente para cocinar los boñatos Al vapor Con un poquito de agua y poner los boñatos Y taparlo con hojas El avión preparando comida Ahí estaba, todas esas cosas Y entonces ya Cuando uno tiene el espíritu observador Pregunta Cuando dijeron ir a la playa Y el único mundo de agua que conocía Era aquel arroyo que jugábamos y pescábamos Está, y bueno Y no había ómnibus ni nada Y por suerte estaba esta carretera Ya no era el camino viejo que les comenté Cuando pasamos el camino a las tropas Que hoy es la ruta 9 La actual ruta 9 de Bordea a Castillos Y bueno, el camino hacia acá No dejaba a larga distancia Había que cruzar Médano Subir y bajar Había unos árboles de acacia Hicieron un campamento Con todos los vecinos Habían damajona de vino Y de las que no eran Para mejor cuando se calentaba Ese beberaje Bueno, y yo Había un sonido rítmico hermoso Nunca escuchado por mí Y bueno, andaba como eléctrico Me llamaban al orden a cada rato Usted tenía en ese tiempo que edad Y tendría unos 5 o 6 años Bueno, y ahí Un sonido del cielo con el celeste Con aquel otro azul diferente del mar Un horizonte totalmente al que estaba acostumbrado Sí, sí, sí Entonces Fue fascinado Digo, hoy me cuesta Mis jóvenes, 63 años Me cuesta todavía Definir con exactitud esa emoción Una bolsa de leche encallada en la arena Un murmullo azul Como un cascabel Un viento salado Que se mete en las venas Una algarapía Estira, estira la piel Desde el sol caía Un velo blanco Luz del mediodía Y empecé a observar viviendas Construidas de palo En el aire Totalmente distinto El paisaje, la construcción Después fue el bañario de mi vida Y lo sigue siendo el bañario de mi vida Yo admiro todos los bañarios Y quiero todos los bañarios de Rocha Pero este Es decir, como todo sentimiento Como toda primera novia Uno guarda un recuerdo Lejano, cercano, fuerte Cerca del mar Cerca del mar Una vez se fueron hasta la playa Una noche antes de carnaval Una vez se pasaron de la raya Todo el año para remer Los palafitos, entonces ¿Cómo estaban construidos? Los palafitos, digamos, se contaba con gente profesional Gauchos acostumbrados a este tipo de construcciones Eran construcciones que, de palos Es decir, todo construido en palo y paja Cuando se ponían, digamos, la estructura Para poder luego erigir o levantar la vivienda En el aire Exacto Te buscaban generalmente hay que aflorar el agua dulce Que está, digamos, subyacente Digamos, en la arena Cerca de la superficie Cerca de la superficie Hasta porque esa arena Ayuda a mantener firme Digamos, los palos Luego, a determinada distancia Se le hacía el piso Que tenía una gran virtud con otras viviendas Que no pisaban arena Exactamente Ni tampoco le iba a caer Le podía caer la arena de arriba La, digamos, se quinchaba Ya sea la parte exterior Como después dividiendo las piezas Todo era en paja y el techado Las primeras viviendas Realmente, estas viviendas de Palafito Tienen la virtud Que ante los embates del viento y del mar Saben, como dicen los criollos Acomodar el cuerpo El amor en puntas de pie Todo brillo es oro Bajo el lente leve del verano Cerca del mar Cerca del mar Cerca del mar Cerca del mar